a que Kit Kat volviese a estar feliz. Y luego a que fuera una madre. Aunque no se le diera muy bien ni fuese fiable. Y al final, creo que he aprendido la última lección de mis viajes en el tiempo. Y hasta he ido un paso más allá que mi padre. Yo me encargo de los niños. No, tranquila. Ya lo hago yo. Hazlo tu pedazo de vago. La verdad es que ya nunca viajo al pasado. Ni siquiera por un día. Solo intento vivir cada día. Como si hubiera vuelto deliberadamente a este día. Para disfrutarlo. Como si fuera el último día. De mi extraordinaria y ordinaria vida. Buena chica. Buena chica. Hola. Ya has bajado. Qué bien. Muchas gracias. Y adentro. Venga, vamos. ¿O sí? ¿O sí? ¿O sí? Buenísima. Buen was. Buen was. Buen was. Buen was. Buen was. Buen was. Buen pues. Buen was. Buen was. Todos viajamos por el tiempo juntos. Cada día de nuestra vida. Y lo que debemos hacer es dar lo máximo y disfrutar de este maravilloso viaje. Sí, sí, lo sé, es todo bien. Sí. Dale, hasta luego. Adiós. Hasta luego.